Bueno, de lo que se habla hoy es del esperado reencuentro entre Luis Díaz, futbolista colombiano que juega en el Liverpool, y su padre Luis Manuel Díaz, que estuvo secuestrado 12 días por la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación. El encuentro fue posible porque el jugador se incorporó a la convocatoria de la selección colombiana para los partidos de la eliminatoria del Mundial 2026 ante Brasil y Paraguay. Y ahí queda la foto de este emocionante momento en el que también estuvo su madre. Qué belleza que por fin pudieron estar de regreso juntos y darse ese anhelado abrazo. Imagínate el sufrimiento en estos días, pero ya la familia la vemos muy contenta. Y se dice que su papá y su mamá han tenido una relación sumamente bonita que él en el pasado la conquistó con bañanatos colombianos y bueno, sigue viva el amor sin duda. Gracias por ver el video.